Enorme lucha esta, escuchemos. Con broche de oro la función de esta joven, lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, el nuevo trío de los renegados, integrado por el mitológico, incontenible y siempre oportuno nudo, Ulises. El victorioso campeón nacional, semicompleto, Pierrot Jr. Capitaleados por el prestigiado y demoledor con garantía ruda, el campeón de peso completo del Distrito Federal, gran Marcos Jr. En la esquina contraria, formando el equipo técnico, se encuentra un certero técnico con vuelo de evocación a la grandeza de nuestra gran cultura mexica, Ángel Azteca. La revelación de dos fraternos de una familia luchística, al estar capitaneados por Apolo Dandés, quien hace el cambio de que al estar, capitaneará a su equipo. Esta lucha va a ser sensacional. El Ángel Azteca, Apolo Dandés y César Dandés, contra los renegados, el Pierrot, Ulises y Marcos. Adelante, Miguelito Dinari. Bien, pues aquí estamos, amigos, en esta grandiosa lucha, super estelar, lucha en relevos australiaros, a dos de tres, sin límite de tiempo. Por los rudos aparece Pierrot Jr. El monarca nacional, semicompleto, aparece Gran Marcos Jr., campeón de peso completo del Distrito Federal, y aparece Ulises, por los técnicos, los hijos de Alfonso Dandés, al estar César Dandés y Apolo Dandés, complementados con el Ángel Azteca, el monarca mundial de peso medio, durante mucho tiempo también ya campeón de parejas, con Atlantis. Aquí tenemos a Pierrot Jr. contra Apolo Dandés. Lucha super estelar para ustedes, amigos, de Televisa. Vamos a ver cómo se desarrollan las acciones, cómo funciona la tercia técnica, porque la tercia ruda ya los conocemos bastante. A Pierrot, a Marcos y al mitológico Ulises, se entiende bastante bien. Discutaron hace una semana el campeonato mundial de tríos, en una buena lucha ante los campeones mundiales de la especialidad, los brazos. Pero vamos a ver a los técnicos, a los hermanos Dandés, los hijos del gran Alfonso Dandés, una de las grandes figuras de la lucha libre mexicana, ya ha retirado Dandés de la actividad luchística. Estos son los juniors, una nueva era, una nueva etapa dentro de la lucha libre mexicana. Estos son los nietos de Alamescua. Aquí aparece Apolo, en este fantástico mundo, de los nombres exóticos, de las capas, de las máscaras llabativas. Un mundo de contrastes, la lucha libre. Un mundo de ídolos, y de hombres al margen de la ley, que son estos rudos, auténticos apóstoles del demonio, como diría el Marqués de Querétaro, Pedro Elvaro Septién. Y vaya que si son apóstoles del demonio, Ulises, Marcus y Pierrot Jr. Aparece Pierrot Jr., originario del estado de Morelos. Paisano del chamaco Balagués. Aquí está el castigo de Apolo Dandés. Abre en compás y castiga la pierna derecha de Pierrot Jr. Ahora cambia este medio cangrejo. Vean, empiezan a desfilar las llaves. En este mundo, fascinante en verdad, de la lucha libre. Creatividad, Ingenio. Se metió ilegalmente a las acciones, Gran Marcus Jr., está molesto Apolo Dandés. Le reclama ahí, Roberto Rangel, ahí a la expectativa. Ya el doctor Alfonso Morales, estaba recordando, a una de las grandes parejas de referis mexicanos, efectivamente, Roberto Rangel, y el francesito Edi Palau. ¡Vaya pareja de referis! Ya retirado de su actividad como referi, Edi Palau. Lo recordamos con muchísimo gusto. Grandes anécdotas de Edi Palau, en esta misma arena Coliseo. Era parte ya de las funciones de lucha libre, Edi Palau. Aquí tenemos a Apolo Dandés. ¡Vean! Tratado de fea manera por Pierrot Jr. El relevo aparece, Gran Marcus Jr. Aparece César Dandés, All Star. Hace poco que perdió la máscara, ante el Hijo del Santo. Esa noche se le entregó el público de la Arena México, a All Star. Le dio la espalda al público reunido, en la Arena México, al Hijo del Santo. Pinta bien este All Star para ser una gran figura. Buenas hechuras. Buen maestro como es Alfonso Dandés. Aquellos enfrentamientos de Alfonso Dandés con Pac Cho, el coreano. Fue campeón de peso completo. Alfonso Dandés, campeón semicompleto, campeón mundial semicompleto. Un hombre que dominaba las rudezas y la técnica a un mismo tiempo. Aquí está All Star llevándose de esta manera a Gran Marcus Jr. Hay diferencia notable en el peso, pero All Star sufriendo esta falta de peso ante Gran Marcus Jr. con habilidad con técnica. Gran Marcus Jr. Auténtico peso completo. Este All Star, o César Dandés, en los límites de la división media y semicompleto. Aquí está un candado al cuerpo de Gran Marcus. El candado volador. Aquí está la contrallave para ese candado al cuerpo. Luchando técnico hasta el momento. Vamos a ver durante cuánto tiempo se mantienen en este plan los rudos. Aquí está Ulises. Este es Ulises. Ante el Ángel Azteca, el campeón mundial medio. Buen estilo de este Ángel Azteca. Además, qué nombre lleva el Ángel Azteca. Vamos a ver qué intenta aquí un candado volador del Ángel Azteca contra Ulises. Se lo lleva al toque de espaldas. Aquí está. Se gira perfectamente Ulises para romper el toque de espaldas. Estaba en mala posición. Ahora aplica un toque de espaldas ahí. Dice Roberto Rangel que no. Bueno, se giró ahora el Ángel Azteca. Nada. El mundo de las quebradoras, de los látigos, de las tablas marinas, de las yeguas voladoras, de las ranas, las hurracarranas, los nudos, la Nelson, las palancas, las tijeras, las pinzas. Por eso es un mundo de creatividad y de ingenio la lucha libre, de fuerza, de habilidad, de acrobacias, de destreza. El primer deporte que practicó el hombre sobre la tierra. Tenía que defenderse ante las adversidades. Ante el hombre mismo. Castiga de esta manera el Ángel Azteca. Gran Marcos Jr. metiéndose nuevamente. Estaban luchando como caballeros, pero Gran Marcos Jr. haciendo ahí uso ya de la rudeza hacer esta primera caída. Lucha superestelar para ustedes, amigos de Televisa. Y de la gran cadena, Galavisión. Aparece Pierrot frente a Polo Dantes. Se lo lleva a la lona, Pierrot. A intentar aquí está el látigo precisamente. Un látigo. Derribe ahí de Apolo Dantes contra Pierrot. Candado volador y se lleva a Pierrot. La salida de bandera, pero queda ahí en la orilla del cuadrilátero Apolo Dantes. No lo puede creer Pierrot. Y lo va a sacar. Aquí está la palanca de Marcos. También se le conoce como la palanca japonesa. Un candado volador ahora de Apolo Dantes. Esto ya es extra. Como no queriendo la cosa, una patada ahí a la espalda de Pierrot. Y se duele bastante Pierrot. Vean ustedes, se lleva las manos al rostro. Aparece Marcos frente a All Star. Salida de bandera. Queda en la orilla del cuadrilátero All Star. Vean los recursos de los hermanos Dantes. Las patadas voladoras fuera del cuadrilátero. Gran Marcos Junior. Aparece Ulises. Aparece también en el Ángel Azteca. Hace ahí una indicación Ulises de que no. Una patada ahí contra el Ángel Azteca. El martillo. El candado. Vean la llave y la contrallave. Un derechazo ahí de Ulises contra el Ángel Azteca. Proyectado de esta manera aquí está la salida de bandera. Se queda ahí el Ángel Azteca. Y vean el tope. Y desde la tercera cuerda la plancha contra Ulises. Allá al fondo aparece Marcos y Pierrot se estrella de esta manera Ulises. El toque de espaldas del Ángel. Nada. Las patadas voladoras. Aparece Marcos Pierrot y los hermanos Dantes. Aquí están. Precisamente con candados a la cabeza. Cuidado pueden chocar. Nada. Las patadas voladoras están sacando a Pierrot. Y vean la sincronización de los hermanos Dantes. El vuelo de All Star. Y el vuelo también. La plancha del Ángel Azteca contra Ulises. Tenemos ahí un tirabuzón de Apolo Dantes contra Gran Marcos Junior. La vecedora se está llevando de esta manera. El Ángel Azteca está eliminando a Ulises. Está regresando al cuadrilátero. All Star. Un precioso tope suicida. Un tope hacia afuera del cuadrilátero y en malas condiciones quedó Pierrot. Aquí está el uno de los pasillos de Estadera Coliseo. La primera caída para el equipo técnico que forman el Ángel Azteca, All Star y Apolo Dantes. Y claro, en tu mundo hay soledad vacío y dolor al estrecharte mis brazos yo siento así también. Cambie la vida de un niño necesitado a través de World Vision. Patrocine a un niño y ayude a proveer cosas tales como alimentos, cuidado médico y educación cristiana haga llegar su amor a su niño. Así te doy mi amor como si fueras mío eres mío Un poquito que ponga cada persona es una vida que pueden salvar. Eres mi niño cuando llame al 1-800-622-2271 con su compromiso de 20 dólares por mes World Vision le enviará una foto y datos de su niño. También podrán mantener correspondencia. Tú eres mi hijo Sienta el gozo que brinda el ayudar a cambiar la vida de un niño para siempre. Patrocine a un niño a través de World Vision con su compromiso de 20 dólares por mes. Patrocine a un niño su niño llame hágalo ahora mismo. Eres mío Eres mía Eres mía Esto es más importante que cualquier cosa que podamos hacer porque es vida es de la vida de una persona de lo que estamos hablando. Por Televisa la mejor lucha libre del mundo. Esta es la repetición de esta primera caída nuevamente la emoción para ustedes amigos de la gran cadena Galavisión ahí aparece Ulises con este martillo al brazo el candado volador la contra llave del ángel azteca y se lleva a Ulises ahí aparece precisamente el campeón mundial de peso medio de la NWA el ángel azteca y además campeón nacional de parejas junto con Atlantis una salida de bandera se queda ahí el ángel azteca y vean esto va a venir el vuelo desde la tercera cuerda la plancha aquí está nuevamente para ustedes amigos en esta repetición una plancha hacia el centro del cuadrilátero del ángel azteca contra Ulises estaba preparando ya el camino para la victoria el toque de espaldas del ángel azteca vean ustedes sabios este es otro ángulo para que ustedes vuelvan a vivir la emoción de esta primera caída estos son los hermanos Dantes All Star y Apolo contra Gran Marcos Junior va a venir el vuelo de César Dantes aquí está un tope suicida hacia afuera del cuadrilátero para llevarse a Pierrot un tirabuzor ahí de Apolo contra Gran Marcos Junior y el ángel azteca se hace cargo de Ulises Ulises estaba rindiendo de esta manera en esta muy brillante primera caída que se la anotan los hijos de Alfonso Dantes y el ángel azteca las emociones llegando a la cima una lucha que está candente lucha super estelar para ustedes amigos de Televisa la crónica de esta segunda caída la etapa intermedia con el vago se obtiene adelante vago lo escuchamos Miguelito aquí tenemos la segunda caída ahí viene la catapulta gran luchador es el Apolo Dantes de tal padre tal astilla ah Marcos pesa mucho Pierrot se mete bueno esto no puede ser se mete también Ulises el árbitro está permitiendo toda clase de rudeza a los enmascarados luchador luchador enmascarado sale de su naturaleza orada las mentes y el espacio y se vuelve arriba del ring yo diría un ser mitológico los tres enmascarados están tremendos gran Davis trata de contenerlos imposible la lucha le quedó demasiado grande ya ahí está Ulises de los cabellos que está prohibido azotando a César Dantes de los cabellos otra vez Pierrot mete la derecha los rudos quieren llevarse la segunda caída están implacables bueno el referee tendrá que contar pero no puede ser porque hay tres rudos adentro del ring no puede contar no debe de contar es ilegal para que el referee pueda contar debe de estar solamente un luchador arriba del ring la derecha bárbara de Ulises aristócratas de las palabras gruesas huracanes de la cohetería son justamente los rudos los reprobos del ring ahí están dándose banquete y qué clase de patada en plena yugular le acaban de colectar al ángel azteca tres contra uno contra el más pequeñito César Dantes y duro contra el Apolo el árbitro no puede permitir esto porque sobre todo el Apolo es el capitán qué va a hacer se prepara para volar son 130 kilos uno dos y tres bueno increíble le está aplicando la racuda que está prohibidísima por el pierrot aplicada la llave ameritaba la descalificación y ahora contra el ángel azteca la quebradora en todo lo alto la clásica del gran Gori Guerrero y se acabó la segunda caída esto se encuentra empatado a una caída por bando Televisa presenta para ustedes la mejor lucha libre del mundo el arca de noé y la victoria dos trágicos de la biblia en la más bella anulación acompaña a sus niños en la gran aventura de conocer la biblia el arca de noé una historia donde la violencia y la corrupción recibe un castigo ejemplar ahora tranquilicen a los animales tendremos que soportar la más terrible tempestad de la historia de la creación sólo la fe en Dios de noé y su familia recibió la recompensa y protección de Dios David y Goliath la fe en Dios de David supera la fuerza bruta del gigante Goliath Goliath está muerto el arca de noé y David y Goliath dos videocartes para disfrutarse en familia ahora en un paquete especial por sólo 29.95 llame al 1-834-DATEL conserve la fe de sus niños comparta con ellos en las maravillosas historias el poeta del amor Álvaro Torres llega ahora más romántico que nadie yo romántico es la más reciente producción de Álvaro Torres y recuerde diga no a la piratería las estrellas del Ritz se iluminan y ceden a usted la bahía más hermosa del mundo Acapulco Ritz en Acapulco Hotel Ritz sede de las estrellas la línea bilingüe de información sobre el SIDA le puede contestar sus preguntas acerca de esta enfermedad sin ningún costo a usted vamos a llevarles amigos la repetición de esta segunda caída aquí están los tres rudos dentro del cuadrilátero acciones ilegales de estos huracanes de la violencia mercaderes de la violencia estos rudos Gran Marcos Jr Ulises y Pierrot vean ustedes ahí tienen a Apolo Dantes el capitán en César Dantes en el último momento cambiaron de parecer y Apolo dejó la responsabilidad en César Dantes aquí tienen precisamente a Apolo Dantes el hombre de blanco es Gran Marcos Jr aparece Pierrot vean ustedes ahí va a aplicar este crotch terrible ahí tienen en este crotch va a volar Gran Marcos Jr aquí está la plancha la plancha mortal contra Dantes y vean ustedes la forma de castigar por parte de Pierrot castigo múltiple ahí a la nuca a los brazos y a las piernas y los codazos por parte de Ulises impulsándose las cuerdas vean ustedes aquí va a preparar Ulises el castigo final contra el ángel azteca esta es un agorio especial apoyado ahí por Gran Marcos Jr y por Pierrot la lucha la lucha está empatada a una caída por bando esta segunda se la anotan los rudos y claro vamos a tener la tercera bien pues aquí está ya el silbatazo para lo que será la caída definitiva la tercera etapa lucha super estelar para ustedes adiós de Televisa y la crónica siempre acertada brillante del doctor Alfonso Morales adelante doctor lo escuchamos gracias Miguelito Linares Coscomatepec Veracruz te saluda que lucha ha sido esta el talento de los hermanos Dante se ha visto opacado por esta tremenda rudeza en ocasiones excesiva de este luchador con México norteamericano que es Ulises los hermanos Dante es aquí uno de ellos siendo sometido el de San Diego California muy molesto nos dijo antes de empezar la transmisión que estaba pensando seriamente en ya no luchar aquí porque pocos hablan inglés y él se le dificulta mucho el español aquí están sometiendo este es Apolo que forma de Pierrot Pierrot donde dejaste a Colombina este Pierrot es el actual campeón nacional de peso semicompleto y amables amigos es un placer que ustedes compartan con nosotros la mejor lucha libre del mundo Marcos Junior y ahí le aplican un crush fuera del tapiz Apolo Dante proyectan ahora a César César está diciendo su hermano porque también en Guadalajara Jalisco se parla el italiano ya viene la copa del mundo ha sido una noche devastadora Pierrot Marcos y el tremendo rudazo norteamericano vean aquí como están despojando de la máscara a el ángel azteca campeón nacional de parejas campeón en una división en donde es verdaderamente difícil destacar por sus características es un peso medio chico tú recordarás querido Miguelito un peso pluma el gran Solín en la lucha libre que finalmente se retiró por tener poco peso Miguel si es bueno casi un buen porcentaje de los luchadores mexicanos militan dentro del peso medio peso welter peso medio ya pesos semicompletos y completos pues son pozos doctor Afonso Morales vean este vuelo hermoso como un proyectil y ahora viene el talento de este Apolo Dantes que cerró una época importante con su padre la noche que mi tocayo poncho Dantes vean esto es un poema esto solamente se lo he visto a luchadores de la talla de Julio Hogan toda proporción guardada esta toma de atrás toma de cintura pura fuerza y cuando cae se lo lleva con toque de espaldas fuente fuente olímpico se lo vio hacer a Julio Hogan frente al carnicero Butcher a un luchador canadiense de casi 200 kilogramos y hoy Apolo Dantes ha brillado a grandes alturas aquí están señoras y señores rindiendo están rindiendo Apolo Dantes este gran Marcos donde quiera que te encuentres Juan Chavarría saludos Juan Chavarría Marcos señor que se está recuperando a pasos aquí cantado en la Comarca Lagunera que hermoso lance las patadas sobre el norteamericano Ulises este es el giro de la muerte para ser Huracarrana Huracarrana pero Pierrot está como Chamuco está como Chamuco Luzgel Lucifer Pingo Pingo Diablo están ganando por descalificación rudeza innecesaria Apolo César Dantes y el ángel azteca en esto que ha sido verdaderamente extraordinario extra rudeza de este sensacional de este sensacional Ulises ha sido un placer señoras y señores compartir con ustedes esta sesión de lucha libre desde México con afecto para ustedes hermanos de habla hispana de la super cadena Galavisión para nuestros hermanos de la República Mexicana que hoy han visto una lucha libre de 24 kilates ese lance que le vimos a Polo Dantes solamente es de los grandes de los destinados Miguel Hinares a tener un lugar en la lucha libre de nuestro país una toma de cintura hermosa que a base de fuerza lo proyectó y en el momento que le estaba haciendo el suple estrellando la espalda contra la lona hizo un perfecto puente olímpico Miguel ese tipo de acciones son verdaderamente para llevarlas en la memoria bueno pues ha resultado una lucha muy disputada esta entre los hermanos Dantes y el ángel Azteca contra Marcus Pierrot y Ulises ahí estaba siendo ya eliminado Pierrot Junior estaba siendo ya eliminado Pierrot Junior por eso precisamente descalificaron a los rudos porque volvió a entrar a las acciones Pierrot Junior el campeón nacional semicompleto vean esto una quebradora ahí de Apolo Dantes contra gran Marcus Junior estamos en esta magia de la repetición la parte culminante de la tercera caída y de la lucha aquí se decidió todo ya Pierrot había sido eliminado pero vean ahí se metió y los referis no apreciaron entró ilegalmente ahí Pierrot vean ustedes estaba eliminando Marcus aprovechando el despido de los referis a Apolo Dantes con ayuda de Pierrot nuevamente entraría las acciones Pierrot no pierdan de vista al campeón nacional semicompleto ahí tenemos a Marcus y a César Dantes una vuelta de campana la pasada en todo lo alto las patadas voladoras de César Dantes contra Marcus aquí vienen los codazos de Ulises contra César Dantes aparecía el ángel azteca contra Ulises vean ustedes estamos nuevamente adiós en esta tercera caída esta es la repetición las patadas voladoras del ángel azteca contra Ulises va a venir aquí el giro espectacular para aplicar una hurracarrana el ángel azteca y aquí se mete Pierrot ilegalmente se mete Pierrot Junior y por esto precisamente están descalificando a los rudos un triunfo muy merecido un triunfo muy espectacular de los hermanos Dantes sorprendente por esa acción ilegal de Pierrot Junior pero triunfo al fin para los hermanos Dantes Apolo y César Dantes y el ángel azteca estamos ya llegando prácticamente al final de esta transmisión a nombre de todo el equipo técnico de producción de nuestros productores Gregorio Núñez y el señor Luis Cabrera el equipo de comentaristas Pedro El Vago Septiel Alfonso Morales y su servidor Miguel Hidares estamos dándole las gracias por su preferencia invitándolos cordialmente para la próxima transmisión con la mejor lucha libre del mundo gracias y hasta la próxima